Hola, mi nombre es Luis Edgar Montejano Pesina, diácono. Actualmente estoy estudiando el cuarto año de teología en el seminario de Monterrey. Jesús es el pan de vida, el pan que nos da su amor. El alimento es algo muy esencial para nosotros los seres humanos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque el alimento da vida. ¿Por qué? Porque lo que se está en torno al alimento, además, implica convivencia, implica unidad. Pero sobre todo, una manifestación de amor. Y quiero explicarle estas tres ideas. Implica dar vida, porque compartir el alimento que se elabora para los seres que se aman, es dedicarle un tiempo. Y cuando se le está dedicando el tiempo, se está pensando. Y cuando se está pensando, se ponen a las personas quizás un pensamiento de que le irá a gustar, o esto es lo que le gusta. Vaya, cuando estamos en esa elaboración de alimentos, pensamos no solamente por el paladar, sino que pensamos en todo lo que está en torno a un convivir, a un dar vida. Porque se da vida cuando se convive. Se da vida porque además de compartir el pan, el alimento, se comparte a través del diálogo, a través de confrontaciones, se comparte la vida. Ese es algo que da vida, el alimento. Otro quizás es la unidad. Jesucristo dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y esto lo pacta en el sacramento de la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. ¿Por qué? Porque ese pacto es que Jesús nos va acompañando y lo hacemos cuando nos acercamos a comulgar. Cuando lo vemos en el sagrario o expuesto en la custodia. Ese es el pacto de amor que Dios tiene con nosotros. Porque al implicar comulgar, implica diálogo, implica confrontación, implica también adoración. Porque Jesús es el Señor de nuestra vida. Implica diálogo porque a través de las palabras que nosotros decimos, Dios nos escucha. Y tenemos la capacidad de que Dios también puede dialogar con nosotros. No solamente es una comunicación horizontal de aquí para allá, sino también es de allá para acá. Pero esto se necesita mucha, de mucha fe. Pero sobre todo, de tener la capacidad de abrir nuestro corazón. Implica abrirse, tener un tiempo. Cuando estamos frente al sagrario, cuando lo vemos expuesto en la custodia. Vemos al mismo Dios, hecho hombre, entre nosotros. Porque de esa promesa de que yo estaré con ustedes todos los días, sabe que necesitamos nosotros verlo. Sabe que nosotros necesitamos que nos acompañe. Y cuando estamos frente al sagrario, cuando estamos frente a la custodia. Palpamos esa promesa de Cristo, esa promesa de amor. Manifestar el alimento de Dios en esta fiesta del Corpus Christi, es un acto de agradecimiento que nosotros hacemos. Es un acto de manifestar nuestro grande amor. ¿Por qué? Porque grande fue el amor de Cristo con nosotros. Ahora, hagamos un momento de oración. Y te envío la bendición, que es la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esté siempre contigo. ¡Gracias! Gracias.